En el año del Mundial, vuelve el programa que elegiste cada domingo. Vuelve Show de goles, junto a Marcelo Sil, Pacundo Samarian, Marcelo Armando Hoyos y quien te habla Benjamín Batista. Y además vamos a tener la información este domingo de la lista de la selección argentina de San Paoli. ¿Ya está la lista? La lista ya está, vio. ¿Qué? ¿Ya empezó a vender humo desde el primer programa? Es la verdad. ¿En el primer programa? En el pozo que vendés humo. ¿En el primer programa? Vos vendés humo, vos vendés humo, vos vendés humo. ¿En el primer programa?